¡Ay, ay, ay! Nos agarraron en el chisme con Jenny Nacive. Ya estamos hablando como de las chicas fáciles, pero internamente. Yo como no me incluyo en este sector. ¿Cómo que internamente? No, no, eso se queda interno. Ah, ya, fue interno. Pero es que es muy chistoso este término de chica fácil, de cascos ligeros. Moral distraída. Moral distraída. Jennifer Nacive, oriéntanos, ilústranos, bienvenida. Primero vamos a hablar además del término antes y hoy. O sea, hace unos años chica fácil simplemente era alguien que tenía relaciones sexuales antes de casarse y era fácil. ¿En serio? Con una vez que hubieras tenido sexo antes de casarte. Y consigue con su novio, ¿no? Pero eso antes, antes hace 100 años. No, hace como 30 años, no te vayas tan lejos. Y en provincia siguen pasando esas cosas. Señaladas solo porque tienen más de un novio. Pero es hipocresía también. Porque luego las ves a las más... ¡Ay, esa es una zorra! Y acaban con el domingo 7, ¿no? Ahora, vamos a primero hablar de qué significa, según la sociedad, ojo, no quise decir que yo esté con el término ni estoy de acuerdo, pero según la sociedad, ¿qué significa ser chica fácil según esto, no? Ok, dícese de chica fácil. Supuestamente una chica fácil es casi casi una que le dice sí a todos, ¿no? Ese es el término de la sociedad, ojo, ¿no? Desde echar beso hasta tener sexo. Pues generalmente se refiere más a sexo, ¿no? Si no, un beso ya tampoco. Pero también si la ven en una fiesta echando beso con un mono y luego la ven a la semana siguiente en un restaurante echando beso con otro. Bueno, sí, es cierto, tienes razón. Porque tiene otra connotación después del beso a donde se fueron, ¿no? No necesariamente, pero sí. Bueno, entonces la chica fácil también supuestamente es dentro del paquete, es muy coqueta, es muy sexy, pero ¿quién creen que inventó este término de chica fácil? ¿Los hombres o las mujeres? Las mujeres. ¡Los hombres! Las mujeres. Las mujeres para atacar a las otras. Yo sabía qué decirlo. Las mujeres para atacar a las otras. Esa es una chica fácil, ¿sí o no? ¿Es eso que dice? O sea, nosotros los hombres no. Eso que dice Ren es bien importante. ¿Por qué? O sea, descalificar a la otra para que no sea tu competencia. ¡Exacto! ¡Exacto! Pero no, porque al final el hombre ve esto como un trofeo. Entonces también el hombre va presumiendo. No. Pero, pero mi mal, la realidad es que los hombres nos juzgan mucho menos duro y agresivo que nosotras a nosotras. Entre ustedes mismos, claro. El hombre, por ejemplo, si es chica fácil, casi casi venía, pues está bien ido. Pero a ver, es que... O sea, no es como, ay, yo nunca saldría con la chica fácil. Los hombres no lo ven así. Me resulta muy peyorativo, muchachos. Pues no sé ustedes cómo lo vean, pero sinceramente, o sea, a ver, ¿quién se come un platillo que no conoce sin haberlo probado? Le tienes que dar una pasadita, ¿no? ¿Quién compra un coche sin haberlo manejado antes? Entonces, ¿por qué no le vamos a dar el derecho al sexo femenino o masculino o indistintamente de hacer pruebas de manejo antes de comprar el auto? Además... Y ya por eso vamos a juzgarlo y vamos a decir, ah, no, ¿ese coche ya trae otras placas? ¡Claro que no! De todo modo lo quieres manejar. Eso es pensando en, no voy a tener relaciones sexuales contigo hasta que me case, ¿no? Pues qué flojera. Sí, pero por ejemplo, ¿hay chicos fáciles? Ese término ni existe. No. Sí, no, no existe. Ah, yo soy más fácil que la tabla del uno. Y yo no me juzgo a mí mismo. A ver, es que hay una cosa muy importante. Un hombre que tiene a varias mujeres es un galanazo, un tallo. Una mujer que tiene a varios hombres es una zorra. Pero nuevamente, quien más la juzga somos nosotras mismas. Sí. Mujeres entre ellas. Los hombres, porque tú fíjate en la prepa, ¿no? Las que eran las chicas fáciles, la mayoría de ellas están igual de bien o de mal casadas que las que eran presas. Las huilas, les decíamos nosotras. O las huilas. Ay, dice, les decíamos nosotras. Ahí está. Sí, la das cuenta. Estamos aprendiendo cosas muy bonitas con Yasmín. Oye, les mando un beso a todas ustedes. Es compañera. A ver, yo lo que voy es otra cosa. Entonces, ¿qué es no ser una chica fácil? No, pero es que más bien... ¿Qué te exime del término? Más bien el punto, Luisito, es que la mujer se preocupa mucho por este término. Se angustia ser una chica fácil. Más que nada porque nos preocupa que el hombre nos descalifique. Que entonces los hombres ya no quieran salir contigo, que no te pelen, que te juzguen fuerte. O sea, ser una chica fácil te devalúa a nivel social. Según nosotras, eso es lo que sentimos. Ok. Pero quien realmente estamos devaluadas o nos devalúa son las mujeres, no los hombres. Ellos nos de veras, nos juzgan. Sí hay un punto de vista masculino en el que sí, cuando ya quieres algo serio o algo para casarte y dices, no voy a andar con una zorrita porque está cañón. Pero cuántos no acaban con una chica fácil. Ah, no, ahora ya hasta la sacan del table. Oye, pero Valeria me mató con lo que sí cuenta el currículum. Muy bienvenido a la realidad, sí pasa. Algunos, algunos. Muchos más de lo que pensamos. Feos y con mucho... No queremos pensarlo, pero sí. Yo, mira, te voy a decir una cosa. Igual yo también, por ejemplo, con mis exnovios han sido muy fresas. Entonces llegaban y decían, no, no, está bien que tengas horario de llegar a tu casa porque solo las zorras son las que están hasta las seis de la mañana en el antro. Ay, por favor. ¿No? Aunque es una niña bien, a las dos y media ya está en su casa. Pero es su manera de controlarte. No, pues ya estoy zorrérrima. Llegaba a las cinco a mi casa. Y eso sí llegabas. Yo hacía trampas para entrar y que no se dieran cuenta. Imagínate las horas a las que llegaban. Sí, pero es su manera del hombre de controlarte. Y al rato con la que se casó fue con la más disque zorra del grupo. A ver, espérate. Entonces quiere decir, señor René, usted que es casado, la mejor dama para contraer nupcias es la menos zorra, la que fue menos fácil, puede ser la madre de sus hijos. No, no, no es la menos, pero simplemente, o sea, una que sí es famosa por ser una zorrita, sí no hará de ser. Ay, pobrecita, entonces no se van a casar. Espérame, tranquilo. Yo conozco a 20 de esas que están no bien casadas. Lo que le sigue. Ahora, ojo. Habrá que preguntarles a los maridos de ella si son más en el historial real de ella. Ya se empezó pensando diferente y ahora se quedó como que... Pero aparte nunca han pensado lo afortunados que son de que estas mujeres con experiencia O sea, oye, hagan felices a sus maridos. ¡De pie! ¡De pie! ¡Un aplauso para las zorras! De verdad. ¡Vamos! ¡Vamos! Es bien, yo creo que es en serio, pero sí tienes que agradecer que tengan la experiencia que pueden compartir contigo y no puedes juzgar porque hayan tenido más o menos experiencia en la cámara. Pero aparte, por ejemplo, una mujer que es sexualmente segura o liberal, ¿eso es malo? ¡Claro que no! ¡Claro que no! Entonces, ¿eso sería la chica fácil? Ya cambió. Es muy juzgado. Ahí ya cambió el concepto. Es que nada más hay que cambiar la manera de ver las cosas. Exacto. Cambiar del lugar el platito. Pero ¿sabes dónde hay que empezar? Entre nosotras, las mujeres. ¿Sabes que en Europa es el lugar donde menos prostitutas existen? Porque no son necesarias. Porque no las necesitan. La mujer vive su sexualidad con tal plenitud como los hombres. Entonces, vas a un antro y puedes conocer a alguien, acostarte con ella, con él y ya. No necesitas ya pagar. Esto está muy bueno. Espérame. ¿Dónde está el botón de pausa? ¿Pausa? ¿Pausa? La ponemos porque lo vamos a tener más adelante para redondear más este tema. Si es que se logra redondear. Porque hay mucho que falta. ¡Uy! No, ya me falta. Oye, y la pregunta es, ¿valor moral del Aguila no se pierde el próximo capítulo? Ya. Ya. Estábamos con el cafecito, el pastelito. Seguimos, Jenny. Seguimos. Hablando de los tipos. De los, de los, oye, no, de las tipas más bien, porque hay de chica fácil a chica fácil, no, no, no son todas iguales, ¿no? Yo tengo mis, digamos, mis dos definiciones de chica fácil. ¿Dos definiciones? Dos, ahí les va. Hay la chica fácil sana y la chica fácil insana. Ah, caray. Ahí les va. ¿Cuál es más barata? La chica fácil, saludable, es la chica que es segura de sí misma, segura de su sexualidad, no le importa el que dirán, disfruta tener relaciones sexuales con hombres. ¡Gozosa! Un aplauso para ellas. Maneja sus emociones de manera saludable, sabe medirlas, sabe trabajarlas. La chica fácil. La chica fácil que no se enamora. No se enamora fácilmente. Puede tener relaciones sexuales sin enamorar. Exacto. Lo disfruta por el placer. Sin culpa. Sin culpa. Esa es otra. Esa es otra importante de la chica. La culpa es lo que aniquila las temperaturas. Como los hombres, ¿no? Exacto. Que es más parecida a la sexualidad. Tipo Samantha de Sex and the City. Perfecto ejemplo. Ese es el perfecto ejemplo, muchas. Y tenemos la chica fácil insana. Esa cuál es? Es la mujer que busca cariño y da sexo para obtener atención y aprobación de los hombres. Esta mujer, más que disfrutar la actividad en sí, está buscando que la quieran o le hagan caso. Entonces sí, acepta de quien sea para ver quién la va a querer o va a aprobar de ella. ¿Pero es un intercambio? Es, pues da sexo por cariño. ¿Y siente culpabilidad? Más que culpa, lo que está buscando es quiereme. Es amor. Quiereme, por favor. Y después no le apelan y se siente peor. Y como se siente peor, está buscando quién más le llene ese hueco. Ah, no, bueno. De que se puede, se puede. Eso siempre se puede. En el caso de las que lo hacen por oficina. ¿Por salud, dices? No, no, no. ¿Por dinero? O sea, es que hay su trabajo. Yo conozco mujeres que lo hacen por dinero, ya como su profesión, como negocio, y ni tienen culpa, te lo manejan como, yo voy, chambeo, hago lo que tengo que hacer y me voy a cuidar a mis hijos. Pero hablas de las que se paran ahí en tu libro. La realidad de las cosas, mira, la realidad de las cosas es que una cosa es tú elegir tú con qué hombre quieres acostarte y disfrutar tu sexualidad a cuando es trabajo. Si tú platicas con sexos servidoras, la mayoría te dicen no es su mejor opción, no fue su sueño que hacer, buscaron muchas opciones y esta dentro de todo es la que mejor las reditúa haciendo lo que hacen. No se la pasan tan bien, la mayoría de ellas no te dicen, ahí es lo máximo, o sea, eso es algo que los hombres quieren creer, quieren creer que dentro de todo las sexos servidoras tienen un deseo adentro de gozar. Pero no, o sea, ahí cuando tú no escoges con quién y lo estás haciendo por lana y por chamba, pero distinto. Suena fuerte, pero lo es. Hasta ahí entra cómo se juzga distinto, ¿no? Yo tengo un amigo que en un crucero conoció a una señora, se fueron ahí a tener su relación sexual y la señora cuando se despertó le dejó una lana a mi cuate. De veras. Y mi cuate lo platica muy orgulloso de sí mismo, para una mujer hubiera sido una ofensa tremenda, para él fue un logro, ¿no? Un trofeo. O sea, así, un semental. Así de, qué bárbaro, luciste, qué chocota. Todavía me pagaron. Todavía me pagaron. Entonces, pues sí, es muy distinto, pero creo que hoy en día ya el término chica fácil, yo creo que ya está en extinción. O sea, ya la realidad de las cosas es que la liberación sexual o la seguridad de la sexualidad de la mujer, y ¿sabes qué es lo peor? Que en la educación como papás, una cosa es decirle a tu hija, mi vida, espérate lo más posible, ten relaciones sexuales con alguien que amas, porque la mujer emocionalmente, generalmente se entrega más. Es muy diferente hablarlo así, hablarlo de, es que si no te van a ver feo, y vas a ser una chica fácil, y eres una golpa, y empezamos a meter estos tabús. De manera que cuando tú empiezas a tener relaciones sexuales, tienes culpa, no te sientes bien, no lo disfrutas, y después hay problemas matrimoniales, porque el marido no sabe qué hacer, sientes, no te gusta experimentar, no te gusta abrirte, y esos ya se vuelven en problemas matrimoniales. Ahora, a mí me tocó de chiquita, bueno, de adolescente, vivir el tema muy fuerte de la chica fácil, ¿no? Porque es sencillo. Porque bueno, era lo que me dices en la escuela. Nos tocó fuerte. Pero aparte, en tus tres se hacen más bullying, ¿eh? La neta. Sí. Pero no sabes la cantidad de chavas que por pertenecer al grupo, toman esa postura de la chica fácil, de la que se quiere ligar a todos, que quizá no lo eres, y tomas la postura para querer pertenecer al club de chavas. Por aceptación. Por aceptación con las mujeres y no ser buleada por las mujeres. Claro. Sí, hacemos mucho, estamos constantemente queriendo pertenecer, y a veces es, depende del grupito, hay grupitos que te presionan a, lígate a todos, y hay grupitos que ni voltees a ver a ninguno. Hay diferentes tipos de... Y las religiones, ¿no? Como han marcado también el tema de la sexualidad. Lo que es muy curioso, Jenny, es que no hay también una edad, yo tengo una amiga que tiene 35 años, se ha dedicado a trabajar, es una mujer exitosa de 35 años, que tiene su propia empresa, que se acaba de comprar ella con su dinero, su departamento, y no tiene galán, pero tiene, como dijiste tú, relaciones sexuales, pues con... Vive su sexualidad abiertamente, sin un problema. Entonces, le acaba de decir su familia, mi hijita, tienes que decir en primer lugar que el departamento no te lo compraste tú, que te lo compró tu papá. Porque si no, no vas a conseguir marido, y dejar de andar sorreando con cualquier hombre, porque todo el mundo te ve como una chica fácil. O sea, a ver, espérate, entonces, autosuficiencia significa facilidad. Independencia. El hecho que tengas un departamento, que tú te lo buscaste como para poder ser abierta sexualmente, no se vaya a ver mal. Ah, o sea, no, pero es que eso es muy sexista, muchachas. O sea, un hombre puede tener un leonero desde que cumple 18 años y lo puede pagar, y una mujer de 35 no puede tener su leonero. ¡Contrólense! Pero por eso, entre los tiempos que están cambiando, cada vez más mujeres trabajan, cada vez los roles son más similares. Antes habían roles muy definidos, muy separados. Cada vez se están acercando más, cada vez los dos trabajan, cada vez los dos ganan casi lo mismo económicamente. Cada vez hay más papás haciendo el rol de papá presente, no solo de proveedor, que es distinto. Y entonces la sexualidad también tiene que cambiar a la par de todos estos cambios. Ya una mujer que goce su sexualidad no debe ser una chica fácil. Ahora, una cosa es selectiva, una cosa es ser selectiva y otra cosa es ser chica fácil. Por eso digo, la chica fácil sana, ella sí escoge con el que le gustó y sabe gozar su sexualidad. La insana, la que gusta. No necesitaba más explicación. Disfruta, que es feliz, que se la pasa bien. La que lo hace por cariño, por pertenecer, por la aprobación de los hombres, no se la pasa tan bien. Y tampoco la juzgo, pero no se la pasa bien. Pero oye, la conceptualización de fácil o difícil no viene desde el abordaje. O sea, cuando estamos en una fiesta, tan fácil como eso. O sea, si René fuera soltero y se le acerca a Vale y le hace plática, ¿me entiendes? Sería visto demasiado lógico. Pero si Vale ataca a René, entonces ya es una niña fácil. ¿O cómo? O sea, me resulta muy complicado. No, no es así. También el concepto de repente de chica fácil es cuando una muchacha que sí, con todo saluda y a todos y está bien cariñosa. Entonces una calenta... Ajá, esa es diferente. La calienta no sé qué a la fácil son diferentes, ¿eh? A ver, a ver, fíjalo completo, calienta, bragueta. Calienta, producto que ahora está muy caro. Calienta el producto. Qué bonita, qué bonita. Blanquillo. Que viene adentro de las braguetas. Es un nuevo quote, ¿eh? O sea, está bueno mi clase. Pero sí son diferentes, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que ahí se aplica el dicho de prendes el boiler y no te vas a bañar. Además me andas coqueteando, pero luego nada. No lo cambia a mi balda.